Si tu meta en la negociación no sea ambiciosa, vas a obtener resultados mediocres. Uno de los puntos estratégicos de todo ejecutivo es buscar esa ambición, buscar tener objetivos ambiciosos para lograr una mejor negociación. Si no solucionas esto de entender qué es lo que realmente vos podés y qué es lo que realmente vos deberías empujar, deberías estar buscando, te vas a dar cuenta que vas a empezar a recolectar ese dinero que antes dejabas en la mesa, que antes se los dabas a otro o esas relaciones que antes las herías porque no tenías esa aspiración de tener esa discusión difícil, de charlar esto, de charlar lo otro, que eso es muy importante. Te digo, te aconsejo acá los masterclass, poner este libro, lo estamos viendo uno de los masterclass, están acá en YouTube, tenés un montón de masterclass de una hora donde ves temas cruciales como esto. Yo te recomiendo que muchas veces por la falta, esa falta de buena preparación, esa falta de entender lo que tenemos que hacer, de cómo establecer nuestros objetivos, te va a perjudicar. Déjame te cuento una historia. Aquí en Estados Unidos se hizo todo un estudio donde estaban ejecutivos que lograron sus objetivos y habían establecido objetivos mediocres. Bueno, y ellos estaban muy contentos, estaban muy contentos, estaban muy felices, estaban satisfechos con eso. Pero había otros ejecutivos que lograron los objetivos y muchos no lograron los objetivos, pero eran objetivos mucho más ambiciosos que el primer grupo. ¿Qué es lo que pasó acá? Acá pasó que estos eran un poquito más felices, pero estos obtuvieron el 30% a 50% más de resultados. A la larga, este grupo es mucho más exitoso, mucho más contento, mucho más feliz, perdón, que este otro. ¿Por qué? Porque la mediocridad, sí, puedes pasar en un momento, pero después se complica. Yo te quiero invitar, ¿no es cierto?, a que no sólo veas esta hoja que está acá, tenés un link para bajarla, para que la estudies, porque te va a ayudar muchísimo. Pero quiero darte, justamente con esto, tengo tres preguntas para desafiarte, para ayudarte a que pienses. Estás acá en el canal que lo único que nos dedicamos a esa negociación, persuasión e influencia. Y esto te va a ayudar muchísimo. Como también, vos sabes, muy bien, te ayuda el tema de los masterclasses. Este es un masterclass. Con mi libro hemos hecho un montón. Y yo te muestro cuáles son esas estrategias para más fácil llegar a la negociación. Si te parece que es imposible, escucha esto. Te voy a dar tres preguntas que te ayuden a establecer, a crecer en tu negociación. Primero, ¿no es cierto?, ¿cuál es el punto de aspiración de la negociación? ¿No es cierto?, ¿qué es lo que yo estoy, no es cierto?, en esa mesa ambiciosa. Tengo que establecer una mesa ambiciosa. Pero no es escandalosa, no es escandalosa, sino lo que a mí realmente me gustaría alcanzar. Yo puedo pensar que no lo puedo alcanzar. Puedo saber, pero no te olvides nunca que tienes que empezar ahí. Porque por lo menos vas a saber y empezar a conocer tus limitaciones, que eso es lo que tenemos que trabajar. Tenemos que saber conocer las limitaciones para saber qué otro. ¿Qué necesito? Una habilidad nueva. ¿Qué necesito? ¿Recursos nuevos? ¿Qué necesito? ¿Apoyo de mi familia? Por lo menos entender hacia dónde voy. Yo es la aspiración de la negociación. Quiero buscarla. Y te invito a que cuando hagas esta hoja, la hoja que te estaba mostrando, cuando llenes esta hoja, bajala acá, te va a servir muchísimo. Cuando llenes esta hoja, quiero que pienses en eso. Quiero que pienses en cuáles son los puntos. Porque esto es más filosófico. Tenemos que pensar y adentrarnos. Nunca te olvides que un buen negociador es una persona que es flexible, pero también razona. Que es flexible, pero también vive en la realidad. Se da cuenta. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. Contestar estas diez preguntas es muy importante. Pero quiero que veas estas otras dos preguntas que no están acá. No están acá. Son dos preguntas como eso que te acabo de decir, ¿no es cierto? La aspiración de la negociación. Tenés esa meta ambiciosa. No escandalosa, ambiciosa. El punto dos, que siempre invito a mis clientes. Decimos, bueno, ¿y a quién hay que...? ¿Quiénes son los que hay que involucrar? ¿Quiénes son esos terceros que hay que involucrar? ¿Hay que involucrar un agente? ¿Hay que involucrar un abogado? ¿Hay que involucrar un mediador? ¿Hay que involucrar un intérprete? ¿Hay que involucrar un contador? ¿Quiénes son? ¿Hay que involucrar el banco? ¿Quiénes son esos? ¿Por qué? Porque estratégicamente quiero que vos pienses y que vos utilices esa gente a tu favor. ¿Me escuchaste bien? Estratégicamente vos vas a pensar quiénes son. Es el abogado. Es el contador esto. Entonces, cuando estás organizando, cuando estás trabajando, cuando estás comunicando por e-mail, te estás comunicando por teléfono, por texto, vas a empezar a ver, vas a empezar a sembrar semillas que te faciliten a vos introducir al abogado, a vos introducir al mediador, a vos introducir al intérprete, introducir otras personas, el contador, que te ayuden a que la negociación esté en tu éxito, que vos ganes. Porque eso es. Mi libro lo digo muy claro. Hay mucha gente que manipula. Estudia esto. Mirá más de 700, 800 videos acá en YouTube. ¿Por qué? Porque justamente a eso nos dedicamos. Ayudar, ejecutimos como vos, a que obtengan, a que obtengan el salario, la relación, la compensación, la venta de la empresa, la compra de tu casa, del auto, de lo que sea, ¿no es cierto? Que sea justo, que sea bien justo y que sea beneficioso para vos. Vamos a la tercera pregunta. Estamos, por ejemplo, yo estoy en un espejo. Este, yo practico. Practico lo que vamos a ir, lo que vamos a decir. Practico eso y siempre, y se lo hago practicar a todos mis clientes. Y si me contratás y me necesitas como coach, eso lo vamos a trabajar juntos. Yo te voy a preguntar, yo te voy a hacer que vos me comuniques a mí. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerte es, ¿has practicado la comunicación de tu mensaje? ¿Has practicado? ¿Te has escuchado ese mensaje? ¿Cómo suena? ¿No es cierto? ¿Cómo es probable que el otro responda cuando lo escuche? Porque muchas veces nosotros la arruinamos, porque el mensaje no es claro. A veces el mensaje no es ni lo que yo quiero dar en el mensaje, ¿no? Y necesitamos trabajar un buen mensaje. Necesitamos ver un buen mensaje. Quiero que después de este video, veas otro video sobre la preparación. Porque es clave esta preparación. Y esto es parte de la preparación. ¿Qué mensaje te voy a dar? Yo te voy a invitar a que no solo veas eso, pero también hay que veas este tipo de preparación. Donde tienes estos siete pasos de la empática historia persuasiva. Un método muy, muy conocido. ¿Cierto? Lo tengo acá en mi libro. Está todo explicado. Los siete pasos. Los siete principios. Para que te ayuden a no perderte dentro de la negociación. Porque es muy fácil perderse. Cuando las cosas son calientes. Cuando empiezan a gritarse. Cuando empiezan a ir y venir. Cuando te traen información que es nueva. Cuando traen esto. Cuando las objeciones no te contestan, no te muestran. Cuando vos tenés objeciones. Ahí es cuando se empieza a complicar. Pero vos vas a estar preparado. ¿No? Entonces, los tres puntos es tus ambiciones. ¿No es cierto? Te preguntaste. Fijate. No es escandalosa. Sino realmente lo que te gustaría alcanzar. Entonces, y en base a eso empezás a trabajar muy bien estas preguntas. Pero involucrar a los terceros. La segunda pregunta. ¿No? Muchas veces nos olvidamos. Hasta el intérprete. Hasta la cultura. ¿No? Y la comunicación. Estás practicando tu mensaje. Practicalo siempre. Escribí. Practicá. Buscá. Hacé play role. ¿Por qué? Porque cómo suena el mensaje es más importante de lo que estás diciendo. A veces el mensaje tuyo suena mal. Suena que sos egocéntrico. Suena que sos narcisista. Suena que esto y lo otro. Pero ellos no entienden el background. No entienden por qué venís a decir eso. Entonces, lo único que tienes que hacer es limpiarlo. Para que el mensaje esté limpio. Pero que todas las otras cosas ahí no hagan falta. Yo ayer le preguntaba. Estaba con un ejecutivo. Un presidente de una compañía. Y él estaba muy enojado con todo esto del COVID. Y la empresa. Si va a sobrevivir o no. Y esto y lo otro. Y teníamos una reunión con la gente de la planta. De distribución. Estaban todos los actos ejecutivos. Y él decía. ¿Por qué este tema? Esto y lo otro. Y estábamos en un break. Le digo. Me deja que hablo un minuto. Y digo. Che. ¿Vos sabes qué? Estoy pensando. ¿Cómo te ayuda a vos? Que sos el dueño de la empresa. ¿Cómo te ayuda a vos? A que esta otra gente que no está en relación directa con vos o con tus resultados. Sepan de estos miedos tuyos. ¿Cómo te ayuda a vos? Y se quedó pensando. ¿No? Porque hay veces que esos miedos son miedos de él. Pero más a nivel ejecutivo. Directorio. No. ¿No es cierto? Como toda la planta. No. 30 personas de la planta. 30 personas de distribución. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que todo. Para que 20 de ellos salgan a buscar trabajo. Empiecen a buscar trabajo. Porque tienen miedo. Porque escucharon. Entonces. Cuidado con eso. Cuidado. Y él lo que quería hacer. Practicarlo. El mensaje de él era. Era muy honesto. De que va a luchar. Que el otro. Pero también puede escucharse de otra forma. Puede escucharse de que. Uh. Si él está preocupado. Yo también. Y eso no querés que te pase. Entonces. Por eso. Investigá. Fíjate cómo planteás. Cómo trabajás tu negociación. Porque eso te va a ayudar a obtener mejores resultados. Obtener los resultados que te mereces. ¿No? Y estudia. Trabajá con esta hoja. Y te invito a que vayamos ya mismo a ver otro video sobre la preparación. Porque si hay algo. ¿No es cierto? Que es fundamental. Es que mantengas. Y que tengas estas diez preguntas. Y que las utilices. Que trabajes con eso. Te va a ayudar muchísimo. Y el no estar preparado. Es prepararte para fracasar. Lo dijo Benjamin Franklin. Así que te invito. Vamos ya mismo. A ver otro video sobre preparación. Donde explico. Cómo llevo a cabo yo mismo. Estas diez preguntas que te van a servir. Para que tu negociación sea exitosa. Aunque no alegres. Aunque no logres el acuerdo. Te prometo que vas a ser exitosa. Porque no vas a lograr el acuerdo. Porque vos entendés que no es conveniente para ti. Fuerte abrazo. Vamos ya mismo a ver el próximo video. No.